Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Díselo de nuevo al Señor De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Me llenas de tu paz Bendito Que mi llena de tu paz